Kechi, ¿qué hacías cuando Telefuturo nació aquel 12 de noviembre de 1997? En ese año estaba trabajando en el diario Noticias, un diario que ahora ha desaparecido lamentablemente y feliz aniversario Telefuturo. ¿Qué reclamarías de la programación de Telefuturo de hoy en día? No, no hay nada que reclamar, los programas son muy buenos, en especial el noticiero del horario central me encanta y no hay nada que reclamar, programación excelente. ¿Qué pederías como deseo por estos 20 años de Telefuturo? Y desearle éxitos, que le vaya pero súper súper bien y reitero mil felicidades a todos los integrantes de Telefuturo.